1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Decían que cargaba el diablo, mentiras no traían nada Lo que traía en su cintura era una pistola escuadra Robaba y mataba a gente porque así se divertía Su cabeza tenía presión, quince mil pesos salía Juan Marta era aguerrido y temido del gobierno Los rurales le temían como si fuera veneno Ya no yo es madrecita, ya no te estés atormentando Quédes bien, dirás que te veo con un malacoyacando Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Para que sigan cantando el corrido de Juan Marta